Tierra noble Colquemarca, tierra de los gorilas son. El Club Social Colquemarca, en coordinación con las mayordomas dos mil veinticuatro. Señora Alejandrina Cruz de la Cuba, señora Elizabeth Cruz de Zúñiga, invitan a la solemne festividad religiosa, en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de Colquemarca, Chumbivilcas, Cusco. Domingo ocho de diciembre, en el local Poma Bambino, Girón Chancay cuatro ocho dos, cercado de Lima, doce del mediodía, mis en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, en el mismo local. Una de la tarde, palabras de agradecimiento de las mayordomas y personalidades del Club Social Colquemarca. Dos de la tarde, el clásico almuerzo colquemarquino, ofrecido por las mayordomas. Tres de la tarde, presentación de artistas. Los tres de Colquemarca. John Arredondo. Doris Huachaca. Hijos de Grau. Invitamos a todos los artistas. Chumbivilcanos. Domingo ocho de diciembre, familia Colquemarquina, Chumbivilcanos y público en general, quedan invitados a la gran fiesta de nuestra Virgen Inmaculada Concepción, en el local Poma Bambino, Girón Chancay ocho cuarenta y dos, Lima. Bendita en mi corazón, el mal agradecimiento.